Ok, pues ahí está, que chistoso, gimnasio dentro de un zoológico. Ahora sí que cómodamente puedes decir, en un momento ya que estoy en el zoológico, voy a ponerme, mame, voy a entrenar en el zoológico. Hey, ¿qué pasa familia legendaria? ¿Cómo están amigos, amigas, leyendas? Chicos, el día de hoy, tal cual lo leyeron en el título de este video, nos encontramos en el que es considerado el zoológico más pequeño de toda la Ciudad de México. Y resulta que este lugar, estoy investigando, resulta ser el más atractivo a nivel internacional para los turistas. Yo sabía o yo tenía entendido que era Chapultepec, sin embargo, las estadísticas apuntan de que este es el lugar preferido para los turistas, ya que aquí, en este zoológico, se encuentran las especies endémicas del Valle de México. Estamos hablando de que son animales que difícilmente se van a poder encontrar en cualquier otra parte del mundo. Estamos hablando también de que son aproximadamente poco más de 260 especies de animales que hay aquí. Hay algunas muy, muy interesantes. Vamos aquí a poder encontrar coyotes, ajolotes, serpientes, algunos anfibios, no sé. Hay diversidad, diversidad de animalitos en este lugar. Este sitio también tiene una historia muy, muy interesante. Verán, se fundó por allá del año 1984, cuyos inicios realmente eran una escuela ecológica. Posteriormente, un año después, con eso del terremoto que azotó aquí a México en el año de 1985, este lugar tuvo algunos daños en su infraestructura, por lo que tuvo que ser reconstruido de cierta manera. Posteriormente, chicos, allá por el año de 1995, entidades gubernamentales utilizaron este lugar como un centro zoológico para los animales que eran decomisados del contrabando o que se encontraban en algunos domicilios cuando daban sus cateos, ¿cierto? Entonces, este lugar fungió como este centro de refugio para sus animales. Y después, por allá del año, no sé, 1998 o 1999, ahora sí ya se declaró este lugar como un zoológico. Y, prácticamente, la función de este lugar es mostrar y exhibir, ¿verdad? Brindar información acerca de las especies endémicas del Valle de México. Entonces, seguramente es un lugar muy interesante. Ya estoy ansioso por visitarlo, por recorrer sus instalaciones. Vamos a ver qué tan encontramos y a ver si hay algo también para comer porque ya me estoy moriendo de hambre. Así es que, chicos, andad. Chicos, algo que me ha gustado de este parque también es que tenemos este tipo de casitas. A estos le han llamado zona para polinizadores o jardín para polinizadores que vendrían siendo a todos aquellos insectos que se dedican a polinizar precisamente las plantas. De hecho, está muy interesante y ahorita encontramos uno que estaba repleto, repleto de abejitas. Este ahorita yo lo observo vacío, por así llamarle. No descarto que haya uno que otro animalito por aquí. Sin embargo, se me hizo una propuesta muy, muy interesante para que estos animalitos también coexistan, ¿verdad? Los seres humanos y estos insectos. Bastante, bastante cool. Quiero que calen, familia. Miren, aquí de hecho hasta hay camioncitos que te llevan a dar el tour por todo el parque, por todo el zoológico. Está bastante interesante, ¿eh? Ahorita les preguntamos a ver cuánto está el tour. Chiquen, familia. De hecho, hasta ahí hay un loro o una guacamaya, no sé qué sea. Está ahí al aire libre. Miren, chicos, qué chistoso. Ahorita, ya dando aquí el rol, me di cuenta de que también hay lugares donde están aquí los cotorritos, ¿verdad? Estas guacamayas, no sé, no sé realmente qué son. Está bien interesante. Me gusta su hábitat. Está bastante, pues, conservado, por así llamarle. Puedo ver que tienen ahí su estanque de agua. Está interesante. Me gusta porque no está enrejado. O sea, tienes hasta cierta manera o cierta interacción con los animalitos. No veo un letrero que diga exactamente qué animal es, qué especie es. Sin embargo, es digno de admirarse. Debo de admitir, chicos, que el parque está bastante bonito. Lo siento bastante amplio. Lo siento también limpio, muy ordenado. Está bastante chido. Ok, ahorita encontramos un espacio donde se encuentra un lince. Se me hace muy interesante. Es un lugar bastante considerable para este animalito. Vamos a echarle un vistazo. Ok, chicos, tal vez no se alcanza a distinguir muy bien, pero ahí está el lince rojo descansando. ¿Qué tal? Es una belleza de animal. Pues, aquí vemos parte de su espacio que le han acomodado para que esté aquí, bien conservado, este animalito. Wow, chicos, ahorita justamente a un costado de donde estaba el lince rojo hay un apartado. Y ahorita encontramos una pequeña zorrita. Está muy, muy bonita. Yo, de hecho, mis primeras impresiones fue de que tal vez era un peluchito, pero no. Ya la vi bien y sí se mueve. Ahorita se las muestro. Miren qué hermosa está. Ahí está echadita. Wow, qué hermosa está. Yo, cuando la vi por primera vez, yo pensé que era una especie de maniquí. Está muy, muy hermosa. Ahí está ahí descansando. Wow, chicos, ahora estamos en el área del ajolote, el ajolotario. Es la primera vez que yo observo de cerca uno de estos animalitos. Como podemos ver, están en estas peceras. No sé cuántos haya, pero se me hace muy, muy interesante, ya que es la primera vez que yo veo uno de estos animalitos. Calen, familia, ahí está el ajolotito. Nadando, ¿eh? Qué ole está su pecerita. De hecho, son tres por lo que veo. Este que está aquí nadando y hay otros dos ahí abajito. Qué bonito está, ¿eh? Wow. Wow. y por supuesto que la flora no se podría quedar atrás aquí también tenemos algunos ejemplos de la diversidad de flora que hay en el valle de méxico qué tal muy muy bonito de hecho aquí también tenemos esos cuadritos representativos el cuadrito con información de cada especie de plantita algo que van a encontrarse aquí chicos sí o sí son ardillas están por doquier está muy bichitoso porque algunas y si se te acercan pues andan buscando tal vez un poco de comida no de alimento pero es algo que sí se van a poder encontrar aquí de manera constante de manera recorrente muchas muchas ardillas comedones ahí tenemos a nuestras espaldas este hermoso cuervo chicos estos animales son muy inteligentes y bastante vengativos entonces si les es algo a un cuervo algún día preocupe porque seguramente estará buscando la manera de cómo vengarse ok familia ya haciendo el recorrido me doy cuenta de que hay varias cosillas que se pueden hacer en el parque puedes aquí traer tu patineta ya que hay zona de skate park puedes también traer tus patines puedes venir a correr de hecho puedes venir aquí también a hacer un día de picnic si es que tú lo deseas venir a leer un buen libro también te pueden rentar una palapa para que puedas aquí hacer tal vez algún evento o algo similar hay área de juegos infantiles tenemos algunas atracciones como por ejemplo el aviario algunas zonas donde puedes hacer actividades recreativas dibujos etcétera también vamos a poder aquí encontrar lo que es una renta de las estas de esos tres ciclos en verdad para que puedas aquí también dar el pequeño tour en este en este parque y pues está bastante bastante cool ahora sí que un lugar enteramente familiar ok chicos ahora encontramos un apartado que se llama herpetario herpetario yo no sabía realmente qué era pero resulta que es un área exclusivamente de serpientes y arácnidos y así está muy interesante el lugar chequense bien chicos tenemos aquí estas pequeñas vitrinitas en qué tal ahí están y en una de estas tenemos una especie de animal aquí tenemos una tarántula bien nada más que preciosidad de animal chicos y algo también que también me interesó lo que me causó mucha curiosidad es de que en el área de las serpientes arriba tenemos lo que son sus pieles chiquense ahí es ahí están exhibiendo sus pieles de cada vez que mudan pues ahí están muy muy interesante hay hay varias hay varias algunas están muy muy escondidas de hecho que pareciera que no se aprecian y otras más por ahí andan por ella acababa de ver una por ejemplo aquí debajo de esa de esa cáscara de coco ahí ahí se ve ahí está metida muy muy interesante muy muy chido calen calen chicos aquí tenemos esta que se llama boa o mazacuata es bastante grande muy muy impresionante qué tal quiero que calen ahí sus ojos wow impresionante guau vean esta otra especie es una pitón bola igual muy muy impresionante y por si fuera poco aquí tenemos su pielecita guau de verdad que tremendas especies y muchachos de hecho ahorita que acabamos de salir ahí recordé una anécdota hace poco en la casa del mudo encontramos una pequeña viborita de esas de agua no sé cómo llamarles y la pude agarrar la hora sí que la agarré de su cabecita y debo decirles que si tenía fuerza pese al tamaño que está chiquita si tenía cierta fuerza ahora no me imagino uno de estas serpientes de gran tamaño no me imagino la fuerza que han de tener cada una de estas simplemente impresionante ah miren chicos quiero que calen estas son las palapitas que les rentan ok es este espacio para que aquí tú puedas no sé venir a hacer un picnic un evento etcétera ok así son para que tengan noción vale miren chicos lo que me encontré esto se me hizo bastante peculiar bastante interesante resulta que estamos dentro de un nido es la representación de un del nido de un águila real este está gigantísimo es de hecho esta es solamente es para que tú puedas meter y te puedes tomar unas fotos chidas pero es una manera de adentrarte al mundo también de estas especies ya que pues es como sabemos algunos animales aves principalmente pues hacen sus nidos con varios con varios materiales este pues es enteramente de puras ramitas de de aquí del parque y en esta mente se me hizo bastante bastante interesante algo que también quería compartirles bien chicos por ahí andan unos lobitos qué bonitos animales aquí tenemos hay uno echado allá está otro qué bonitos hay varios no sé cuántos sean pero hay varios por ahí andan los condenados chicos no me van a creer esto también aquí también hay un gimnasio vean guau ahí tenemos al fondo las mancuernas aquí algunas apartos para pecho para el brazo etcétera ahorita está cerrado es sorprendo que solamente es sábado y domingo aquí estamos del rango de precios visita 50 la semana 99 y el mes 295 ok pues ahí está qué chistoso gimnasio dentro de un zoológico ahora sí que cómodamente puedes decir de un momento ya que estoy en el zoológico voy a ponerme me voy a entrenar en el zoológico ok chicos pues díganme qué tal les ha parecido este lugar este zoológico considerado el zoológico más pequeño de toda la ciudad de méxico honestamente es un lugar bastante agradable meramente familiar está lleno de actividades hay algunas especies muy interesantes lo que más me encanta es que son especies 100% mexicanas es algo realmente muy hermoso y es un lugar debo decir está cuidado está bastante cuidado tengo entendido que también algunos animales tienen que ser trasladados a diferentes lugares a diferentes zoológicos para un mayor cuidado una mejor atención la verdad está bastante bastante cool y colóquenme en los comentarios si me faltó agregar alguna información ok colóquenme ahí en los comentarios chicos para que también todos nos enteremos todos sepamos y pues díganme también si les gustaría visitar este lugar si ya lo conocían o si desconocían completamente de él vale chicos muchísimas gracias por habernos acompañado yo creo que nos vemos en el siguiente vídeo chau legendarios chau 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 Gracias por ver el video.